Vamos a ver, hoy me he despertado bastante temprano porque tengo tres citas con clientes que están lejos y lo que pasa es que quiero también explorar un poco la zona, entonces si me da tiempo volveré a casa muy tarde pero con una experiencia más, a ver cómo es la zona de Castilla-La Mancha, una de las menos pobladas de España A ver, vamos Vale, estoy aquí en el castillo de Peña Arroya o algo parecido y la verdad es que la lluvia está fastidiando bastante el paisaje es espectacular, no hay nada, no hay nadie y detrás del castillo hay como una serie de lagunas, de lagos que son preciosos, pero bueno, está lloviendo y eso fastidia Vamos a explorar dentro de este castillo que me parece muy interesante Bueno, eso es un sitio espectacular, pese a la lluvia, que me está molestando mucho, sobre todo porque llevo gafas es un castillo que está en el medio de la mancha, en un lugar de la mancha, en un entorno precioso como se puede apreciar por este vídeo y lo que más me gusta de estos sitios es que no hay nadie está tan lejos de cualquier urbanización, ciudad o pueblo que luego al final, aunque sea turístico, no hay nadie, no hay nadie, estoy solo eso es una de las cosas que me gusta más de España, que no hay en Italia vamos a seguir explorando ¡Gracias! 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 No, 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 no Vale, muy bien, la lluvia, esta fastidiando cada vez más, porque llueve mucho y ahora mismo estoy a pocos metros de una cascada, que tiene que ser muy chula que es este De todas formas, aunque me tenga que mojar un poco. Tampoco va, ya está lloviendo con gran intensidad, pero sin interrupciones. Parece que aquí no haya nada, pero sí que hay una cascada. Lo he visto también en satélite, así que ya vamos a esperar un poco. ¿Qué puede pasar por aquí? Además de llover. ¿Qué puede pasar por aquí? Pues la lluvia no para, pero he descubierto en el camino un pueblo abandonado. Ahora voy a explorarlo. No hay carreteras, pero hay varios edificios derrumbados que no sé por qué. Si es por la guerra civil o por qué razón. No aparece en el mapa y está en el medio de la nada, una nada hecha por amarillos. Y marrones. Vamos a explorar. Vamos a explorar. Bueno, la última etapa del día es un campo de nada, no hay nada aquí, pero quiero volar el drone, aunque sea de cinco minutos, porque me lo merezco, son las 7 y estoy a tres horas de casa, o sea que al final no voy a ver a mi hija, pero por lo menos voy a volar el drone, a ver cómo es el paisaje vacío de La Mancha, lugar de La Mancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta parada me ha gustado mucho, ha dejado de llover, aunque hayan sido cinco minutos he podido volar el drone, me ha alegrado mucho y ahora me quedan tres horas y pico para volver a casa, así que despacito, que voy a llegar muy tarde, pero bueno, me ha encantado la excursión. Ha sido un día provechoso, también muy bien en el drone, así que ¡Hasta luego!